y qué tal amigos sean bienvenidos a un nuevo vídeo el día de hoy está ahí estaré o les estoy compartiendo un modo de gráficas para su gente san andreas el cual estaba bastante bien bastante bueno y es de bajos recursos y que ahora veremos lo que sería una demostración de los gráficos y seguidamente veremos lo que sería la instalación que es muy fácil pero vean los interiores de la casa han cambiado como este florero que se ve mucho más verde la vegetación ha cambiado por completo por acá las áreas que tendrían que ver oscuras en más oscuras de lo normal para dar un mejor efecto o en esa flecha maría es un poco más reluciente de lo habitual como ven el cielo está de un color blanco y todo lo alrededor de fondo está difuminado para que no se vea mal y de un aspecto bastante realista al juego pueden ver la vegetación lo que sería este tipo de césped o grama está más verde lo que se supone que estaría seco está más seco normal o sea un color más seco simplemente aquí veremos la tierra se ven los agujeros que acabó raider en la misión que no recuerdo el nombre se ve más oscuro aquí se ve más oscuro y como pueden ver la vegetación se ve bastante verde más de lo habitual o el de lo original en el feta san andreas que se ve bastante bien y como pueden ver los autos aquí tienen bastante reflejo en las luces traseras se ve bastante bien se ven bastante relucientes en todas partes tiene reflejos atrás adelante a los laterales como pueden ver acá en este auto picador se ve bastante bien como ven la difuminación se ve bastante bien como ven en ese poste se ve bastante café se ve más realista como que fuese madera real y como pueden ver aquí vamos a ver que los semáforos se ven más iluminados se ven más resplandecientes igual el color verde como pueden ver acá el color verde debería estar por acá no no está en verdad ahí está el verde se ve más relucientes igualmente las luces por las noches se ven más relucientes de lo normal ya que este modo de gráficos resplandece un poco más los colores por la iluminación de noche no y eso es lo que cambiaría en este gt san andreas también cambiaría la noche se vería un poco más oscura y las luces más claras y ahora les voy a mostrar unos autos para que se den una idea de cómo se ven los autos por supuesto sus autos son modificaciones diferentes a lo que trae el mod de gráficas esto ya la instalé aparte yo así que como pueden ver aquí los reflejos se ven bastante bien al igual que los detalles se ven bastante bien y todo se ve lo que sería el humo que saca al patinar o al hacer un poco de humo con las llantas bueno y algunos de los comandos serían shift fin o end y f12 para desactivar la modificación y así es como se vería el gt san andreas original nuevamente shift fin fin f12 para desactivar la modificación perdón para activarla bueno shift fin f11 para desactivar los reflejos en los autos pueden ver cambia bastante bueno y eso es lo que cambiaría opcionando esos comandos que serían los que traen por defecto lo podría decir como ven se ve bastante iluminado todo bastante bien el remoto es bastante bueno y sobre todo para PC de bajos recursos funciona mejor en lo que sería un PC de escritorio pero si tienen una laptop y se les va la guiado le dan en opciones configuración de pantalla avanzadas y de efectos visuales lo tienen que dejar en bajo y eso sería todo y entonces la guiaría yo lo tengo en bajo porque al momento de grabar se me la guia un poco pero no importa ya que no baja mucho los detalles como ven se ve bastante bien aún con los efectos visuales bajos bueno ahora les voy a mostrar un otro auto que tenía por aquí el Niohun Dodge Challenger por acá que reemplaza al modelo sabre la verdad está bastante bueno como pueden ver tiene muy buenos reflejos en el auto como pueden ver ahí se ve bastante bien bastante realista y si desactivó el mod de gráficos con shift fin f12 para desactivar el mod de gráficos en la F12 no se vería así como ven se ve bastante apagado bastante con color bastante suave pero a la vez no me gusta y al activarlo se ve bastante bien con más fuerza el amarillo y con más oscuridad el negro para dar un aspecto mucho más realista como pueden ver aquí ha cambiado de noche como pueden ver los reflejos en los autos son mejores como pueden ver aquí hay un una luz roja y se ve bastante rojo el auto si yo paso por debajo y si paso por debajo de una luz o un semáforo que esté en color verde va a cambiar y va a reflejar un poco el verde como pueden ver ahí como pueden ver es el letrero también de the green bottle o the green bottle está bastante iluminado si yo se activó el mod de gráfica se vería así como ven no se vea muy bien los reflejos en el suelo se ve se ven bastante mal no se ven mucho y si yo lo activo se vería bastante bien eso los con los filtros de mejor de gráficas está muy bueno la verdad yo lo he utilizado por bastante tiempo no me ha dado problemas y está muy bueno como les dije les dejaré el link en la descripción del video bueno ahora pasemos con la instalación bueno la instalación es bastante fácil amigos lo único que deberían de hacer es descargar el archivo que yo les dejaré en la descripción del video directo a su página gta alt.com lo tienen que dar en extraer aquí inteligente para que se los deje en una carpeta y aquí solo le dan al instalador al que dice aplicación ahora voy a cambiar los iconos grandes esta es la aplicación le dan clic derecho y en abrir o también doble clic y le dan en seleccionar el destino de la carpeta donde ustedes tengan sujeta san andreas en mi caso lo tengo en este equipo en este equipo vamos a ver lo tengo en disco local si archivo de programa por 86 y lo tengo en rockstar games gta san andreas cuando yo ya estén dentro de la carpeta gta san andreas dan seleccionar carpeta y en instalar yo no lo instalo porque ya lo tengo instalado obviamente y si lo instalo se me la guiaría o podría arruinarse el modo bueno solo lo instalan y les aparecerá una ventana y le dan encerrar bueno ahora eso sería todo amigos espero que les haya gustado el video y que les haya funcionado el modo si es así regálame un like suscríbete a mi canal que estaré subiendo contenido de modes gráficas y también modificaciones de autos tal vez estaré subiendo los que les mostré en el video no sé pero yo creo que sí bueno eso sería todo eso sería todo y hasta la próxima ¡Gracias! 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 ¡Gracias!